Sí, los voy a invitar a ver si platicamos, me estás dando una buena idea, o sea, los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro, a ver si aceptan que platiquemos, porque es desconocimiento, o sea, no es mala fe y no creo que sea que les hayan pagado, o sea, yo creo que se creyeron lo de la destrucción. A mí me pasa, ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto en la casa me cuestionó, oye, ¿cómo están destruyendo la selva? A ver, a ver, a ver, chamaco, y le tuve que explicar por qué, porque en su escuela hay. Pues el amor, que es algo muy bueno a la naturaleza, como los niños ya están formados, mejor formados, en eso es en lo que se ha avanzado sin duda en la conciencia ecológica en los últimos tiempos, o sea, ellos están más avanzados que nosotros, generacionalmente hablando. Entonces, ya les expliqué y ya se entendió, pero es, hay que… Pues… Pues… Pues…